nos llamó la atención este lugar en específico porque son como unos corrales de piedra aquí va hacia allá y sube no es tan grande el corral pero está muy muy bien delimitado este allá al fondo se ve la voy a acercar un poco más como se ve la cerca bien aún bien definida aquí ya viene de regreso aquí aquí viene igual voy a avanzar unos metros y estado uno más donde estamos haciendo una excavación con un tenemos un detector de metales y a ver qué he encontrado aquí igual igual aquí se ve la la cerca como como sube aquí que avanza a mi derecha regresa aquí ya y sobre estas piedras se ve la la línea de la cerca como está todavía trajimos un detector de metales un equinox 800 que se ve la marca y ya que encontraste hemos encontrado este cartucho parece ser de una carabina 30 30 pues lo lavamos a ver si después se le ven los evolucionarios de milano zapata este parece ser el adorno de una silla de caballo una montura una montura la vamos a lavar bien para ver que si trae algún escrito ahí este parece ser común no sé un segurito de algún arma o no sé a lo mejor de bien ahí seguro de la montura puede ser también hay pedacería de barro de barro cacharros vamos a seguir buscando a ver qué encontramos ya enseguida mostramos el vídeo completo el detector marcó algo de debajo de esta piedra la movimos y ya encontramos algo pero es una herradura gigante se atoró el caballo pero gigante eso era hay otro puede ser clavos es que cuando lo entierras hace a veces ahorita no si pues puede escoger algo si será si esa madre casi cuando da las señales porque hay algo no si casi no falla si yo hasta pensé que era la piedra fuera de oro o de plata en que si pero hasta eso no se ve tan desgastada no si 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 no si 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 me si 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 o esa era la señal por donde está la herradura ahí está lo demás debajo de esa piedra sigue igual en esa misma posición ahí es donde estaba el entierro es un entiercito chiquito hay un chingo de piedra y sabe como hueco ahí creo que ya no y si está igual y sigue dando igual como hace rato pero igual más para acá no pues era ahí exactamente desde arriba solo que quitemos la piedra no, casi no es muy rojo lo podrá quitar esta escuadra y si podemos atraparla si, ya salió si, ya sale a ver detenme la cámara y yo intento jalarla pero ponle algo por aquí quiere salir mucho mosquito agua descanso y 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 ya nos vamos de estos corrales con el misterio de que quien sabe que haya pasado aquí vámonos vamos a mostrar los hallazgos ahorita todo lo que encontramos nos vamos porque todavía vamos a caminar una hora más o menos y donde los ponemos aquí en esta piedra mira las herraduras las herraduras una media herradura ese metal que no sabemos de que sea ni pedazos de barro parte de una bala los cascajos un plomo este es un plomo que encontramos tal vez un adorno de una montura de una silla más más barros pedazos de barro y este es un pedazo de metal que no sabemos de que sea ni idea pedazo grande de metal y esto es todo todo el hallazgo de estos corrales misteriosos que no sabemos que sean tal vez sean de un campamento de la revolución nos vemos hasta la próxima y